el poder de los calamares un nuevo estudio publicado en la revista nucleic acid research revela que los calamares tienen la capacidad de cambiar el código de sus genes mediante la modificación de su rn hasta mucho después de haber salido del núcleo celular esta sorprendente capacidad nunca se ha observado en otro animal salvo en pulpos y sepias en la reproducción humana típica los bebés nacen con un cariótipo o patrón cromosómico xx o xy compuesto por una mezcla de adn de sus padres estos genes heredados lo codifican todo en el cuerpo desde el color del cabello hasta la función de los órganos nuestros genes están cementados y aunque ciertos mecanismos pueden alterar su expresión las mutaciones pueden desencadenar la aparición de enfermedades permanecerán sin cambios durante toda nuestra vida qué especie tiene este superpoder se trata del calamar de aleta larga los científicos descubrieron que en los nervios de este calamar o neuronas el rnm o ácido ribonucleico mensajero estaba siendo editado fuera del núcleo en una parte de la célula llamada axón las proyecciones neurales largas y delgadas que transmiten impulsos eléctricos a otras neuronas esta edición de rnm permite a los calamares afinar con concreción las proteínas que producen en los sitios locales lo que significa que pueden alterar drásticamente el comportamiento de su maquinaria biológica según sea necesario tal vez para ayudarle a adaptarse rápidamente a un nuevo entorno se trata de un descubrimiento extraño y a la vez fantástico pues podría conducir a mejores tratamientos genéticos para los humanos de cara a tratar trastornos neurológicos pues en humanos la disfunción del axón se asocia con muchos trastornos de este tipo este descubrimiento proporciona otra sacudida al dogma central de la biología molecular que establece que la información genética se transmite fielmente del adn al rn mensajero a la síntesis de proteínas hemos demostrado que los calamares pueden modificar el arn en la periferia de la célula eso significa que en teoría pueden modificar la función de la proteína para satisfacer las demandas localizadas de la célula eso les da mucha libertad para adaptar la información genética según sea necesario explica isabel c vallecillo viejo y joshua rosenthal del laboratorio de biología marina en woods hall eeuu los investigadores no están seguros de por qué los calamares han desarrollado esta capacidad lo que implica que juega un papel beneficioso hemos observado edición de rn m dentro del núcleo en pulpos y sepias anteriormente lo que ha llevado a los expertos a cuestionarse si tal vez esta habilidad ha contribuido a una inteligencia superior en estos invertebrados la edición de rn es mucho más segura que la edición de adn si comete un error el rn simplemente se da la vuelta y desaparece explica rosenthal